La reina de la pachanga, así le dice la gente Esa negra con el cuido, arregla cualquiera bien La reina de la pachanga, que me toque ruido, sí, que me toque ruido La reina de la pachanga, que me toque ruido, sí, que me toque ruido Los hombres van a la fiesta y no lo pueden creer Las maravillas que hace, pone ruido esa mujer Dile, Macorina, que me toque ruido, sí, que me toque ruido Oye, Macorina, tócame ese ruido, tócame ese ruido, tócame ese ruido Dile, Macorina, que me toque ruido, sí, que me toque ruido Pero toca lo que, 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 toca a veces el ruido. Dile, Juan Corina, que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido. Gracias, Andrea, mi día. Por haberlo permitido en esta situación. El punto sabor. Sí, tu ni negra. Dile, Juan Corina, que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido. Oye, Juan Corina, tócame ese ruido, tócame ese ruido, tócame ese ruido. Dile, Juan Corina, que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido. Pero toca lo que, 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 toca me ese ruido. Dile, Juan Corina, que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido. Llevo el gran sabor. Y los dos manos bajón. Sabor Y te quiero dar mi pulmón Sin bala